La jaula que la detenga es pajarolina y viento Solita y sin dueños siempre quiere volar Arisca como ninguna, la sin corazón la llama Como un picazo revoloteando se escapa Me sabe que es arrollito y muero de ser por ella Su curso me aleja cuando pido su amor Como algo entre los dedos se escapa y de mi cereja Dejándome apenas cómper de su salvo Es dulce como la tuna, por dentro su piel me brinda Por fuera de espina si la quiero tener Arisca como ninguna, la sin corazón la llama Como un picazo revoloteando se escapa